Quería intentar un círculo al tanteo Y una estructura para un personaje A la manera de TikTok que le encanta Lo sencillo Unos cuantos pelos, la oreja, la nariz Un poco de sombra en las cejas Adivinen qué personaje es, ya lo van viendo Una filipina, un poquito de color Y tadaaa Y así de fácil tenemos a Linguini